El reino de los cielos será semejante a diez chigreres con mandil de poliéster. Y con los tobes en la mano salieron al encuentro de Fernando Alonso. Cinco de ellos lleren de mieres del camino y les otras cinco oriatones. Les oriatones no tenían compango, les de mieres compango y sidras gaya. Palabra de Miguelín, esperamos en Castro Polo. Como Alonso tardaba, los chigreres marcharon a dormir, pero al tercer día alguien gritó ¡Migalín! ¡Fernando Alonso gripó el renoz! Entonces los chigreres levantaronse y pusieronse a cocinar. Y los foriatones dixeron a les de mieres ¡Daismos un poco chorizo! Y les de mieres replicaron ¡Si estáis nagoando por chorizo, dirá Ludaco, que está doferta! Y de mientras les foriatones diven pa' allá, Alonso llegó y les de mieres sirvieron y la fabada. Cuando llegaron les foriatones, Alonso dijo ellos ¡Si queréis un mozu de fartura, entonces cocináis pa' Henry Felgueroso, que yo soy de comer poco y de andar descalzo! Palabra de Miguelín, esperamos de Castro Polo. ¡Suscríbete al canal! ¡Amen!